Hola, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la cuarta parte. Vamos a ver cómo aplicar. Aquí, detalles principales antes de comenzar. Dependiendo la intensidad de la voz, es la ecualización que necesites. Dependiendo de la forma de cómo hayas ecualizado, dependiendo de cuál es la calidad o la idea de la locución, es la locución, es el procesado que vas a necesitar. Dependiendo si eres cantante, dependiendo si haces un podcast, dependiendo si haces una locución institucional, todo eso depende. ¿Eso qué quiere decir? Que se aplicó una ecualización para este tipo de equipo o de micrófono. Quiere decir que si aplico una ecualización para esta clase de locución, no me va a servir para la siguiente locución. ¿Qué ecualización le daría yo a este? Hola, ¿qué tal, niñitos de mi corazón? Ya dijimos que al momento de grabar hay que tomar en cuenta todos los pormenores. No popiar, estar a la distancia determinada del micrófono y que todo salga lo más formalmente posible. Para cuando hacemos producción, no trabajar demasiado, porque se pierde la naturalidad de la voz. Este estilo que tengo aquí de ecualización, tengo un precept, tengo ecualizador, tengo un procesamiento dinámico, tengo algo para aumentar un poquito el peso, tengo otro limitador. Entonces, todo esto le voy dando en pocas cantidades para que al final el resultado salga bien. Tengo un generador de graves, tengo un vocal rider que, bueno, limita la cuestión acá. Todo esto que está aquí es una combinación de entre los fat filter, ¿ya? Y los wave, ¿ya? Son plugins que se pueden encontrar en cualquier lugar. Vamos ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Vamos a desactivar todos. Ecualización. ¿Qué hacemos con la ecualización? Muchos alterarían el ecualizador y comenzarían a darle a full arriba todo. Entonces, lo que harían generalmente es comenzar a deformar la voz metiéndole mucho. Pero es bien sabido para los profesionales y para quienes ya tenemos un poquito de tiempo de cancha en el mercado, es que es mejor primero actuar con un ecualizador para quitar lo que no sirve. ¿Qué nos sirve de la voz? Una voz un poquito grave como la vía. Como notan, con el fat filter pro Q2 podemos tranquilamente nosotros medir o ver dónde está el rango de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte, la parte más grave, no está haciendo ni una ejecución al aire. Entonces, este es un espacio vacío que existe. La voz recién comienza a ser escuchada a partir de aquí. No les voy a hablar de frecuencia de 500, de 100, bla, 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 de 50. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar directamente de lo gráfico, de lo que generalmente uno aprende, que es un poquito más casero, ¿no? Un poquito más de lo que queremos. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Eliminar primero las frecuencias graves. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya, dejamos sin ecualización y así sonaría. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. Entonces, podríamos decir que está sonando bien, pero hay un vacío que hay que quitar. Esta parte vacía de los graves. Hola. ¿Qué tal? Vamos a activar. No se va a notar mucho. Cuando sumamos todo todo el proceso, ahí se va a notar la diferencia. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Entonces, ahí vamos ya eliminando esta parte de aquí que no utilizamos. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Otras frecuencias que como notan no estamos utilizando son las frecuencias agudas. Por tal motivo nosotros recién estamos utilizando a partir de... Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? De entre 20 hacia atrás, un poquito más tirando a 10. Por ahí más o menos estamos utilizando. ¿Cuál es otro de los problemas de la voz? Eh... El encajonamiento de la voz. Ejemplo. Vamos a escuchar solamente este tipo de frecuencia. Dos de mi... Ya. Esa es una voz de cajón que generalmente le suena... Ya. Entonces, lo que hacemos es quitarla un poco, porque si nosotros la eleváramos... Ya. Eso se constituye en una suciedad dentro de la producción. Entonces, primero lo que hacemos es alterar hacia arriba y nos movemos acorde a lo que necesitamos escuchar. Aquí hay una voz, aquí hay una frecuencia grave. La quitaríamos si no sea necesario. Ejemplo. Ya. Quitamos ese pico, lo movemos un poquito hacia abajo, creamos otro pico y nos vamos a escuchar la siguiente frecuencia que nos molesta. Ya. Aquí tenemos otra frecuencia que nos está molestando. Revisemos si hay otra por acá. Ya. Eso es un poquito la voz de cajón. Pero no nos tiramos muy hacia abajo. Solamente queremos afinar un poquito nada más esa parte. Niñitos de mi corazón. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Entonces, lo que hemos hecho ahí nosotros es restar un poquito esa suciedad que se nos mete en la información al momento que ya compactamos todo. Recuerde que si utilizamos una música de fondo, esa música va a ocupar todo este rango que tenemos aquí. Pero la voz necesitamos que se concentre en este espacio que está aquí. Es lo que necesitamos. ¿Ya? Estamos claro hasta ahí. Si no les queda nada claro, regresen nuevamente el video y vuélvanos a ver. ¿Ya? No pasaría nada. No pasaría nada. Seguimos. ¿Qué hacemos aquí? Tratamos de no quitar esto. Ahí depende de la voz. Hay unas voces que tienen demasiado agudo. Aquí hay otros agudos medios. Hay otras personas que tienen poco. Entonces, considero que yo tengo un poquito aquí. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Entonces, lo que trato es de limitar un poquito este tema de aquí para que no darle más. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. Ya. No quito demasiado, porque si yo quito demasiado abajo, vamos a tener una frecuencia muy grave y los medios no se van a poder apreciar. Y va a ser una grabación muy monótona, muy, muy seria. ¿Ya? Y las partes agudas, trato de no levantarlas demasiado porque hay sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? ¿Ya? Hola. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la ecualización inicial? Lo que estoy diciéndole es a la voz, estas son las tesituras, ¿cómo le podría decir? Los rangos, las frecuencias que necesito de mi voz realmente, a pesar de que la controle al momento de grabar, a pesar de que lo que sea, ¿no? Entonces, con esto yo le estoy diciendo a la voz, esta es la voz que necesitaría realmente para grabar siempre que yo quiera este tipo de locución. Ya, si pudiéramos hacer eso en nuestra garganta, imagínate, sería el éxito. Cabe mencionar que cada vez que utilicen la voz, tomen un poquito de agua, no se llenen, solamente tomen un poquito de agua. Bueno, para no cansarlos, vamos a tener que hacer otro capítulo, ¿les parece? Vamos a hacer otro capítulo. Cerramos aquí la parte de ecualización. Regresamos en el siguiente, ya creo que es el 5, iríamos para ver cómo funciona el resto.